Muy bien, entonces el día de ayer nos quedamos hablando de la función de onda. Dijimos que la función de onda pues representaba el desplazamiento transversal que iba a tener una partícula debido al paso de una onda. Entonces hoy vamos a estudiar más en detalle el movimiento de cada partícula y cuáles son las características dinámicas que tiene este movimiento. Bien, entonces vamos a hablar hoy de velocidad y aceleración de las partículas. Ya habíamos dicho antes que las partículas en el medio iban a tener un movimiento tal que se iban un movimiento del tipo armónico simple. Entonces este movimiento lo vamos a confirmar el día de hoy mediante la ecuación llamada la función de onda. Entonces vamos a recordar esa función. Esa función es y txt igual a a coseno tkx. Voy a ponerle el signo menos. Normalmente se hace de esta manera por la referencia natural de que la onda se mueva de izquierda a derecha. Pero todo funciona igual si nosotros lo movemos en la dirección contraria la onda. Entonces, pues como antes les mencioné, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función, para un instante determinado, me va a dar a mí la posición que tienen todas las partículas debido al paso de una onda. Entonces aquí voy a hacer la gráfica en un tiempo en particular. Entonces lo que yo puedo notar aquí es que diversos puntos, por ejemplo este punto, el primer punto, va a tener un y1. Este segundo punto va a tener un y2. Este tercer punto va a tener un y3. Y este va a tener un y4. Entonces fíjense que como cada uno, para un tiempo t, como esta gráfica es para un tiempo t, definido. O sea, para poder hacer esa gráfica hay que fijar un tiempo. Acuérdese que la función es una función en dos variables. Entonces usted no puede graficar al mismo tiempo las dos variables en un gráfico en dos dimensiones. Necesita mantener fija una para poder construir un gráfico en dos temas. Muy bien, entonces eso es como que yo en un momento en particular le tome una fotografía y así se ve. Que es lo que ya les había mostrado en el simulador que tenemos aquí. Vamos a resetearlo. Se van a ver, entonces este simulador me permite a mí observar el movimiento de todas las partículas. Y lo que yo justamente, si alcanzan a ver aquí, el tiempo está transcurriendo. Yo lo que estoy haciendo es, pausando. Entonces, pauso en un punto en particular y lo que puedo ver es, eso es lo que me gusta de esta simulación, que tiene una cuadrícula al fondo. Entonces, eso hace más fácil observar el movimiento de cada una. Entonces, puedo notar que en un tiempo dado, cada partícula va a tener una posición. Muy bien. Entonces, ahora analicemos más en detalle ese movimiento de cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo determino entonces cuál es la velocidad que tienen las partículas? Si yo ya tengo una ecuación que me da la posición, entonces yo puedo derivar esa ecuación y obtener, derivarla con respecto al tiempo. Y obtener entonces una función de la velocidad de la partícula en la onda. Entonces, si hago eso, sería, aquí sería la velocidad, que sería la, es una velocidad en función de x y de t, y debería de ser una derivada parcial. ¿Por qué una derivada parcial? Porque la función depende de dos variables, de x y de t, ¿verdad? Y por definición, la derivada de la posición con respecto al tiempo, es que es la velocidad. Entonces, si yo hago esa derivada, la velocidad me va a quedar omega, omega por a, seno de kx menos omega t. Entonces, vean que le estoy colocando aquí a propósito, un subíndice y en la velocidad. Porque no quiero que me lo confunda, no quiero que me lo confunda con la otra velocidad. Ya dimos dos ecuaciones para esta velocidad, lambda por f y omega, omega entre k. ¿Verdad? Que esta es la de la onda. Esta que acabo de definir, que es la velocidad sub y, esa es la velocidad de las partículas en el medio para una posición en particular y para un determinado, para un determinado tiempo. O sea, eso quiere decir que cada una de esas, de esos puntos que tengo arriba, vamos a intentar ponerlo aquí, cada uno de esos puntos, voy a ponerlo en color celeste. Va a tener una velocidad en particular. Por ejemplo, esta partícula. Esta partícula va a tener una velocidad. Voy a asumir que va para arriba. Esta partícula, vamos a ver, debería de ser. Sí, para arriba. La, el punto dos no tiene velocidad, porque si se fija, está en el punto de amplitud máxima. Entonces, en ese instante, su velocidad es cero. Mientras que, en el caso de las partículas, por ejemplo, la partícula que está en el punto tres, esta, su velocidad es hacia abajo. Y la partícula que está en la posición cuatro, su velocidad es hacia arriba. Entonces, yo ahí voy a tener los vectores de velocidad de cada uno. Esta sería, Vy uno, aquí Vy dos, es cero. Esta sería, Vy tres, Vy cuatro. Entonces, vea que la velocidad no es constante. La velocidad depende, la velocidad depende del tiempo. Porque si yo en un instante más adelante vuelvo a hacer una captura de la cuerda, entonces lo que va a pasar es que cada una de esas partículas ahora va a estar en otra posición, y producto de estar en otra posición, va a estar con otra velocidad. Y además, si se fija, cada partícula en el medio, en un instante dado, tiene velocidades diferentes. Entonces, por eso, es que en la ecuación se nota una dependencia de la velocidad con respecto a la posición en X y con respecto al tiempo. Bueno, pero yo antes les había anunciado, ya lo vengo diciendo desde hace mucho, que las partículas en el medio se mueven con un movimiento armónico simple. Y esta ecuación precisamente me permite comprobar eso. Entonces, ¿qué pasa si el seno de KX menos omega T es máximo? O sea, es igual a más menos uno. Si el seno es igual a más menos uno, entonces lo que yo voy a tener es que la velocidad transversal va a tener su valor máximo, que es más menos omega por A. Y eso coincide con lo que encontramos en el movimiento armónico simple. ¿Y dónde va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir cuando la partícula esté pasando. Voy a poner una quinta partícula aquí, de manera que pueda identificar un punto. Tenga eso, esta es Y5. Y esta Y5 va a tener la máxima velocidad, porque está pasando por su punto de equilibrio. Incluso hasta voy a ser más grande el vector, de manera que se note que esa partícula, en ese instante dado, tiene la máxima velocidad. Y esa máxima velocidad, al igual que en el movimiento armónico simple, es igual a la amplitud, o sea, el desplazamiento máximo, por omega. Y omega es la frecuencia angular del movimiento de la partícula. Entonces, ¿cuál será? ¿Dónde ocurre eso? Cuando la partícula está en el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? La horizontal. O sea, cuando la cuerda está completamente horizontal. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, ya ahí confirmamos el movimiento armónico simple de esa partícula. Ahora, como otro parámetro adicional, vamos a calcular la aceleración. Y vamos a ver que la aceleración también tiene el mismo comportamiento del movimiento armónico simple. La aceleración en Y La aceleración en Y es la segunda derivada de Y con respecto a T. Cuidado. Cuidado con omitir el subíndice Y. O sea, hablar de una aceleración de la onda. La onda no tiene ninguna aceleración porque recuerde que la onda se mueve a velocidad constante. Los únicos que tienen aceleración son las partículas. Tienen una aceleración debido a que la velocidad no es constante. La velocidad está aumentando y disminuyendo. Y la tasa a la cual la velocidad aumenta o disminuye en función del tiempo, eso es la aceleración. Entonces, si la velocidad no es constante, entonces debe de haber en todo punto una aceleración diferente. Entonces, si yo hago esa derivada, lo que voy a encontrar para la aceleración transversal es que esto es igual a menos omega cuadrado por A por el coseno de KX menos omega T. Y de hecho pasa lo mismo que con el movimiento armónico simple, que se puede escribir en términos de la ecuación de posición. Y ahí es donde está la clave también de todo esto. Acabo de encontrar la ecuación ecuación de movimiento que es el equivalente de la ecuación diferencial que encontré para el sistema masa-resorte, para el péndulo simple, para el péndulo físico. ¿Se acuerdan que era la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo? Era directamente proporcional a la posición. Entonces, eso me confirma aún más el movimiento armónico simple de cada partícula. Pues de nuevo, hago el mismo tratamiento. ¿Qué pasa con qué pasa si esto es máximo? ¿Qué pasa si es máximo? Si el coseno de Kx menos omega t es igual a más menos uno, entonces la aceleración se vuelve máxima y es igual a más menos omega cuadrado por a confirmando el movimiento armónico simple de las partículas. ¿Dónde ocurre eso? Pues ocurre en los puntos donde tengo el máximo desplazamiento. Si me voy otra vez a esta gráfica, ahora lo voy a poner en otro color, ponerlo en gris, entonces para esa partícula, la primera, la que está subiendo, entonces esta partícula, recuerde que como va hacia el punto de equilibrio, entonces esta se tiene que ir desacelerando porque al llegar al punto de equilibrio se tiene que detener. Por lo tanto, la aceleración debe venir en la dirección contraria. Mientras que en el caso de la partícula 2, la aceleración tiene que ir hacia arriba debido a que en ese instante en particular cuando la partícula se detiene va a empezar a cambiar su movimiento y se va a mover hacia arriba. Lo mismo pasa con la partícula 3. La partícula 3 se va moviendo, esta se va moviendo hacia abajo. Como se va moviendo hacia abajo, entonces tiene que haber a ver si nos queda muy amontonado esto. Tiene que haber una aceleración. ¿Por qué? Porque la partícula va hacia el punto de equilibrio y por lo tanto entonces tiene que irse acelerando para alcanzar su velocidad máxima. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esos vectores representarían, este sería, está muy saturado esto, pero lo voy a escribir aquí, este sería AY3. Disculpen, todo amontonado es. Muy bien, entonces, ese sería el movimiento de las partículas en el medio y uno lo puede confirmar como les dije con este simulador. Este simulador me gusta bastante por eso, porque me permite ver en tiempo real cómo es el movimiento de las partículas. Entonces, aquí se logra ver una dependencia del movimiento de las partículas. Aquí se pueden modificar varios parámetros, se puede modificar la frecuencia, la amplitud, la tensión de la cuerda y la masa por unidad de longitud, que eso lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Pero, con esta simulación se puede comprobar las cosas que acabamos de decir. Muy bien, entonces, estas dos ecuaciones que acabo de encontrar me permiten a mí encontrar una ecuación que es muy famosa en la física. Se conoce como la ecuación de onda y esta ecuación de onda ha sido crucial para el desarrollo de la física, de la tecnología en general, porque es la que me ha permitido a mí describir en mayor detalle a las ondas y sobre todo a las ondas que son las que más utilizamos, que son las ondas electromagnéticas que gracias a ellas tenemos todas las facilidades tecnológicas actuales. Entonces, ¿qué hago para encontrar esa ecuación de onda? Esa ecuación de onda es una ecuación diferencial que viene precisamente de hacer lo siguiente. Ahora voy a... Si se fijaron antes, hice las derivadas con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo de la posición en Y, la primera y la segunda derivada. Ahora lo que voy a hacer es la primera y la segunda derivada de la posición, pero con respecto a X. Entonces, voy a recordar aquí nuevamente la ecuación de onda, la función de onda más bien. Sería A coseno de KX menos omega T. Entonces, la primera derivada, ojo, no vayan a cometer el error de pensar que la derivada de Y con respecto a X es la velocidad. Muy bien. Entonces, esto, si yo lo derivo, pues lo que me da es, vamos a ver, si derivo con respecto a X, me queda menos A por omega por el seno de KX menos omega T. Esa sería la primera derivada. Y la segunda derivada, pues sería igual a menos ojo, a ver, a ver, no, no, aquí hay un error, ¿verdad? aquí en lugar de omega es K, perdón, K, K por A, porque la derivada interna me da un K. Entonces, tendría en la segunda derivada menos K cuadrado, recuerde que K, no lo voy a confundir K con el de la constante del resorte, K aquí es el número de onda, me queda menos K cuadrado por A por el coseno de KX menos omega T. Y de nuevo, puedo identificar que esto es menos K cuadrado por Y la función de O. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, vamos a dividir dos ecuaciones. Vamos a dividir la derivada, la segunda derivada de Y con respecto a T entre la segunda derivada de Y con respecto a X. La segunda derivada de Y con respecto a T me dio menos omega cuadrado por Y. Y la segunda derivada con respecto a X me dio menos K cuadrado por Y. Y entonces aquí puedo notar que en el lado derecho se me va a cancelar la Y y pues obviamente el signo menos también y solamente me va a quedar omega sobre K ambos elevados al cuadrado. Y nosotros recordamos que el cociente omega sobre K es igual a que ¿se acuerdan? que es omega sobre K a la rapidez de onda. Así es, la rapidez o la velocidad de la onda. Entonces quiere decir que esto es igual a la velocidad al cuadrado. Lo voy a poner aquí arriba. La velocidad al cuadrado. Entonces si yo ordeno estas cosas me va a quedar la siguiente ecuación, me va a quedar la segunda derivada de y con respecto a x uno sobre la velocidad al cuadrado segunda derivada de y con respecto a t. Y esa ecuación es importantísima, esa ecuación se conoce como la ecuación de onda. La ecuación de onda ha permitido que nosotros podamos desarrollar en mayor detalle el estudio de las ondas mecánicas y posteriormente las ondas electromagnéticas. Les digo esta se llama la ecuación de onda. Esta es una ecuación difícil de resolver porque es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Entonces hay que usar técnicas más avanzadas para esto, pero si usted resuelve esta ecuación lo que va a encontrar como solución es la función de onda justamente esta que tengo aquí la y. Esta sería la solución de esa ecuación. Entonces vea que al final todo de cierta manera está conectado y la ventaja que tenemos aquí es que nos da la rapidez de la onda ahí justamente en esa deducción. Cuando nosotros hacemos un tratamiento similar a este eso ustedes lo van a poder ver ya cuando finalicen los que llevan la clase de electricidad y magnetismo 1 y 2 cuando concluyan la segunda clase electricidad y magnetismo 2 van a poder observar que se obtiene una ecuación como esta para el caso de las ondas electromagnéticas y en el caso de las ondas electromagnéticas ese número que aparece ahí 1 sobre b cuadrado justamente da 1 sobre c cuadrado y donde c cuadrado es la velocidad de la luz en el vacío y ese es el resultado digamos más impresionante de todo esto porque lo que nos lleva a ver es que todas las ondas electromagnéticas se mueven a una velocidad constante y es la velocidad de la luz entonces bien ¿para qué necesito esta ecuación? bueno se preguntarán ¿y aquí para qué ocupo esto? bueno lo necesito para encontrar una segunda ecuación que es la de la rapidez de una onda transversal pero bueno no quiero cansarlos con tantas deducciones así que yo les voy a dejar les voy a dejar a ustedes que comprueben esa deducción en la sección 15.4 la sección 15.4 hay una parte que dice rapidez de una onda en una cuerda por un segundo método hay dos métodos hay un método que utiliza momento lineal y hay un momento que utiliza las derivadas que son precisamente estas de aquí entonces ese método está en la página 484 y yo quiero que lo revisen porque justamente van a hacer una conexión con esto lo que hace el texto en esa deducción es analizar la curvatura que tiene la cuerda en el momento que está pasando una onda por él analizar esa curvatura y al analizar esa curvatura obviamente la curvatura está relacionada con las pendientes y las pendientes de lo que sabemos ya del cálculo están relacionadas con las derivadas y entonces a partir de eso se llega a esta a esta ecuación y la voy a escribir justamente rapidez de la onda esa ecuación me permite a mí encontrar la rapidez de la onda en términos de dos nuevas cantidades nosotros antes sólo éramos capaces de encontrar la rapidez de la onda en términos de las propiedades que tenía precisamente esa onda mientras que aquí la vamos a determinar en términos en función de F que es la tensión de la cuerda y eso que aparece ahí que es la letra griega mu la cual es la densidad lineal que es la densidad lineal de masa entonces vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de esa cantidad vamos a hablar de antes de adentrarnos en algún problema o algo vamos a hablar de la tensión ya todos sabemos lo que es es la es como el tirón la fuerza que tira de las cuerdas y pues sabemos que que tiene que haber una una dependencia de la tensión porque entre más tensada está una cuerda pues más rápido van a viajar las ondas y entre más libre esté la la cuerda entonces van a viajar mucho más lento la sonda entonces ahí la dependencia pues es casi lógica pero ahora veamos qué es eso de la densidad lineal de masa entonces primero vamos a hablar de que nosotros estamos trabajando con densidad lineal de masa y cuando hablamos de ella nos referimos a una distribución de masa constante o muchas veces llamada uniforme pues si la masa en la cuerda está distribuida de manera uniforme entonces vamos a dibujar aquí una cuerda eso quiere decir que si usted agarra un determinado segmento de esa cuerda vamos a marcar aquí un segmento de la cuerda ese segmento ese segmento va a tener va a tener una longitud que le voy a llamar delta x y además va a tener una masa que le voy a llamar delta m este va a ser el número 1 y luego voy a agarrar otro segmento más adelante en la cuerda que va a tener lo voy a a propósito lo voy a hacer más grande que va a tener también un delta x este va a ser el delta x1 y el delta m1 este va a ser un delta x2 y este va a tener una masa que va a ser delta m2 entonces si la distribución de masa es uniforme entonces quiere decir si es uniforme entonces lo que quiere decir es que cuando usted divida la masa de el segmento 1 de la cuerda entre la entre la longitud del segmento del segmento 1 va a ser igual a el cociente de la masa del segmento 2 entre su longitud o sea va a ser una constante es decir yo voy a tomar cualquier segmento le voy a medir su masa le voy a medir su longitud y cuando hago el cociente entre los dos entonces me va a dar lo mismo me va a dar el mismo valor siempre me va a dar una constante y entonces de ahí es donde viene la palabra densidad recordamos de aquel término de densidad que aprendieron en física 100 la densidad volumétrica la densidad era la masa entre el volumen y usted decía bueno si yo agarro un gramo de oro la densidad es la misma a que yo agarre 50 gramos de oro si yo tomo un vaso con agua y le mido su densidad va a ser mil kilogramos por metro cúbico y si yo agarro una gota de agua va a tener exactamente la misma densidad entonces quiere decir que esa es una cantidad constante cuando hablamos de densidad lineal de masa nos referimos precisamente a ese cociente ese cociente mu va a ser un delta de masa entre un delta de x verdad y si es uniforme entonces esto va a ser igual a la masa total entre la longitud entonces ojo con esta ecuación si la distribución de masa es uniforme si yo agarro un pequeño segmento de la cuerda le calculo su masa y lo divido entre su distancia y yo agarro toda la cuerda le calculo su masa y le calculo su longitud y hago el cociente entonces me va a dar el mismo valor entonces esto solo ocurre cuando la distribución es uniforme o aquí solo si es uniforme entonces ¿qué pasaría si no es uniforme? si no es uniforme si no es uniforme lo que sucedería es lo siguiente yo voy a hacer una una representación gráfica así como hice antes de cómo sería esto voy a hacerlo obviamente muy exagerado vendría a ser como una especie de cono entonces quiere decir que si yo agarro un segmento de la cuerda tengo el primer segmento agarro un segundo segmento de la cuerda entonces este va a tener un delta x1 y un delta m1 un delta x2 y un delta m2 entonces quiere decir que cuando haga el delta m1 entre el delta x1 este es distinto este es distinto de delta m2 entre delta x2 ok entonces normalmente lo que pasa si usted define un eje coordenado normalmente lo que pasa se va a pasar un eje digamos que es x entonces normalmente lo que pasa es que mu entonces mu entonces mu es una función de x entonces la conclusión es mu mu no es constante no es constante ojo con eso ¿por qué hago toda esta aclaración? bueno porque cuando usted está resolviendo problemas en casi todos los problemas usted va a tener cuerdas con distribución de masa uniforme entonces no hay ningún problema porque puede agarrar un segmento dividirlo entre su longitud y eso va a ser igual a la masa total de la cuerda dividida entre su longitud pero por ahí en la parte de los problemas especiales van a encontrar algunos ejercicios en los cuales la distribución no es uniforme entonces si la distribución no es uniforme a lo que nos va a llevar esto es a que la ecuación de velocidad no va a ser constante entonces la consecuencia directa de esto la consecuencia directa de esto es que la velocidad no es constante entonces lo que va a pasar es que la velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo quiere decir entonces que normalmente esos problemas nos van a conducir a problemas de cálculo donde voy a tener que integrar las expresiones para poder encontrar normalmente tiempos en el que una cuerda viaja de un punto a otro mientras que aquí cuando la distribución de masa es uniforme entonces lo que pasa es que la velocidad es constante entonces por eso les digo en casi todos los problemas que nosotros vamos a hacer en la clase no hay problema porque de hecho eso es lo que hemos considerado hasta ahora hemos considerado que la velocidad de la onda es constante así que como requisito para que eso ocurra la distribución de masa tiene que ser uniforme o sea mu debe ser una constante mientras que hay ejercicios avanzados que pretenden que usted vaya un punto más adelante o que vaya un poco más adelante más adelante significa que usted más adelante significa que usted considere una densidad de masa una densidad de masa que no es constante entonces no sé si queda claro esto si hay alguna pregunta ojo con estos conceptos verdad no 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 le no dejen de prestarle atención a esto no se concentren solo en los ejercicios verdad porque no solo los ejercicios son importantes usted puede fácilmente resolver un problema si usted maneja bien estos conceptos y ese es el objetivo de estas clases que usted maneje bien los conceptos no sé si hay alguna pregunta si quedó claro este concepto bueno espero que sí espero que espero que ese silencio sea porque están aburridos y la clase es demasiado fácil y no sea porque no tiene no porque andan perdidos ok ahora vamos a hacer vamos a hacer problemas entonces mañana nos vamos a dedicar a resolver problemas y esos problemas ya lo vamos a dejar planteado el día de hoy qué problema es el que vamos a resolver y ese problema es un problema del libro de red justamente vamos a usar una de las de los resultados del día de hoy porque nos abre la posibilidad de resolver ejercicios donde ya puedo considerar la tensión de la cuerda la densidad lineal de Mato vamos a ver aquí Resnick para referencia en el libro de Resnick este este tema si mal no recuerdo está en el capítulo dieciséis no ese no creo que más adelante entonces me parece que es el diecinueve entonces porque después viene gravitación después viene fluido sí es el diecinueve perdón es el diecinueve vamos a ver sí aquí está diecinueve ok entonces nosotros nosotros vamos vamos a resolver este problema hoy no lo vamos a hacer verdad simplemente yo voy a dar algunas generalidades por si alguno de ustedes quiere resolverlo verdad y ya puede ir adelantando con eso para la clase de mañana yo sé que hay algunos que incluso ya terminaron la tarea y eso me agrada mucho porque quiere decir que están haciendo el trabajo como se debe de hacer a tiempo no a última hora vamos a pegar el enunciado y les voy a dar algunos tips para intentar resolver el ejercicio muy bien entonces en el problema yo tengo un alambre que tiene una longitud de 10.3 metros voy a hacer la figura pues tengo un alambre este alambre tiene una longitud de 10.3 metros muy bien y una masa de 97.8 gramos entonces me está dando la masa también de lo que acabo de estudiar entonces ¿qué puedo encontrar con estos dos parámetros? lo que acabamos de estudiar ¿qué podemos encontrar con estos dos valores? ¿la densidad? la densidad lineal de masa la densidad lineal de masa porque dijimos antes que si la distribución era uniforme entonces la densidad lineal de masa se puede encontrar también no por segmentos sino que se puede encontrar como la masa total entre la longitud total ese sería como el primer paso a realizar en este problema encontrar la densidad lineal de masa y luego me está dando la tensión de la cuerda entonces si tengo la si puedo calcular la densidad lineal de masa y tengo la tensión entonces lo que puedo ver en esta ecuación es que puedo determinar la rapidez a la que se mueve una onda o un pulso voy a usar ese nombre pulso porque así así lo caracteriza este enunciado esa es otra manera de llamar a las ondas un pulso puedo encontrar su rapidez por tanto lo que me dice esta ecuación es que si yo tengo fija la tensión y si tengo fija la densidad lineal entonces todos los pulsos se van a mover a la misma rapidez cuidado eso es lo que está diciendo este ecuación después me dice si se generan dos pulsaciones o sea dos dos ondas separadas en tiempo por 29.6 milisegundos una en cada extremo del alambre en donde se encontrarán las pulsaciones entonces lo que va a suceder es esto de aquí va a salir un pulso y va a viajar hacia la derecha 29.6 milisegundos 29.6 milisegundos es 29.6 por 10 a la menos 3 o sea es casi inmediato pero hay un pequeño desfase entre que una salió y la otra se lanza una segunda esta sería la primera y esta sería la segunda entonces hay un pequeño desfase entre ellas eso lo que quiere decir es que cuando se lanza el segundo pulso el primero ya va a haber recorrido una mínima distancia si los dos pulsos se hubieran enviado al mismo tiempo entonces lo que quiere decir es que donde se van a encontrar es exactamente en la mitad de la de la de la cuerda ¿verdad? porque precisamente es lo que acabo de hablar que si la tensión es la misma y la densidad lineal de masa es la misma entonces todos los pulsos van a viajar a la misma velocidad y si yo tengo dos pulsos lanzados al mismo tiempo desde extremos desde extremos opuestos entonces lo que quiere decir es que se van a encontrar exactamente en la mitad porque quiere decir que en un determinado tiempo van a recorrer la misma distancia entonces ese es el objetivo del ejercicio que uno se lanza primero el otro se lanza después y que yo quiero encontrar donde es ese punto de encuentro ese punto de encuentro lo voy a marcar aquí como una X obviamente no sé dónde es pero lo que sí tengo claro es debido a ese pequeño desfase en que se lanza uno respecto al otro es que no se van a encontrar en el centro así que por eso puede ser uno más adelante que el otro entonces lo que tengo que encontrar en el problema son precisamente esas distancias la distancia que ha viajado el pulso uno y la distancia que ha viajado el pulso dos hasta que se encuentre porque me pregunta en dónde se encuentran entonces yo puedo dar mi respuesta diciendo se encuentran a una distancia X uno medido a partir de la izquierda o se encuentran a una distancia X dos medido a la medido desde la derecha esas cualquiera de esas dos respuestas entonces de eso se trata el problema entonces analícenlo intenten hacerlo para mañana y bueno si lo logran hacer entonces incluso podemos discutir algunas dudas que tuvieron durante la resolución del problema lo que sí tiene que considerar es que el pulso se mueve como que si fuera una partícula con velocidad constante entonces tiene que usar un poquito del conocimiento de la cinemática para poder resolver este problema esto es como que usted tuviera una pelota en un extremo otra pelota del otro extremo y ambas se lanzan y le preguntan dónde chocan eso es como un problema de cinemática de física así así que este problema en realidad lo que tiene de física 200 solo es la primera parte de cómo determinar la velocidad pero de ahí en adelante es un problema de física 100 de cinemática de movimientos de dos objetos a velocidad constante entonces hagan ese intento para mañana obviamente lo vamos a resolver en detalle en la clase para que quede claro pero hagan el esfuerzo de resolverlo para ir adelantando y así generando un poco de de dudas o de discusión cuando lo resolvamos muy bien entonces no sé si tienen alguna consulta final antes de cerrar la llamada nada hoy hoy estuvieron muy callados parece que están todos dormidos seguramente solo ponen el teléfono ahí al par de la almohada y se quedan dormidos creo que todo claro eso espero eso espero eso espero si no bueno si no tienen la confianza o no se sienten en la confianza de preguntar por aquí en la llamada pueden hacerlo también recuerden por el chat del grupo o me escriben de forma individual listo entonces nos quedamos hasta aquí cuídense mucho estudien vayan estudiando vayan haciendo las cosas a tiempo esta semana la actividad que tenemos el viernes es control de lectura recuerden entonces hay que tener bien bien clarito ese capítulo 14 entonces hay que entrarle ya de lleno a esto ya las vacaciones terminaron ya la otra semana ya concluimos el contenido de esta primera unidad y luego la siguiente semana después de esa vamos a examen entonces viene la siguiente semana es una semana bastante atareada porque vamos a terminar el contenido hay control de lectura el viernes hay actividades interactivas el fin de semana y después vamos a examen pero bueno las actividades son con el objetivo pues obviamente de que usted estude espero que hoy o mañana voy a subir ya la segunda tarea que vamos a tener de fecha de cierre el día del examen para resolverla entonces estén pendientes los que ya terminaron la tarea 1 y los que no pues ni modo tienen todavía varias horas para para hacer esa faena bueno entonces cuídense mucho nos encontramos mañana que tengan un feliz día gracias feliz día feliz día valiós valiós ¡Gracias!